¿Alguna vez te has imaginado cómo es vivir en una de las mejores zonas residenciales de Querétaro? En el Zoom In de hoy me gustaría que me acompañaras a ver un hermoso departamento ubicado en Guirquilla. ¡Bienvenidos! Este departamento está ubicado al noroeste de la ciudad de Querétaro, cerca de dos de los mejores campos universitarios de la ciudad y con fácil acceso a las plazas de moda y restaurantes de gastronomía sofisticada. No obstante, dentro de sus paredes uno puede encontrar un pequeño paraíso perfecto para escapar del buñicio y encontrar la tranquilidad. Sus acabados y diseño mezclan y armonizan perfectamente, dando equilibrio entre el espacio y el acceso a la luz natural, que se ve reflejada desde las zonas de uso común como en las habitaciones privadas, sin perder esa sensación íntima de calidad en cada uno de sus espacios. Apóyanos y déjanos tu opinión si te gustó este contenido o te fue de utilidad. ¿Quieres saber más o agendar una visita? Dejaré los contactos en los comentarios.